Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Sweet. Mi nombre es Alondra y ahorita les voy a mostrar un poquito de lo que es Free Fire Max. Bueno, primero voy a iniciar. Voy a abrir el Free. Ok, ya cargó. Ok, creo que ya. Miren, como pueden ver, este es el lobby de cuando vas entrando. Este es el traje que viene, ¿cómo se dice? De botcito. Aquí tiene de hecho el Max de Free Fire Max. ¿Lo pueden ver? Ahí todavía no se ve bien cómo se mueve aquí, pero bueno. De este lado pueden ver las armas. Se pueden poner tres, ya sea arma o algún objeto de mano como el sartén y todo eso. Nada más que ahorita no tiene ningún aquí, ningún aspecto ni nada, entonces... Pero aquí les aparece. De hecho aquí les tiene que aparecer. Lo único que tienen que hacer es arrastrarlo y pues ya. Se ponen aquí en esos tres. Y para cambiarlo de lugar nada más tienen que moverlo así y ya. Nada más lo pongo aquí y ya vuelvo acá. De este lado también está lo de los carros, pero tampoco hay ninguno. También se puede poner rotación automática, que es para que pues dé así como vueltitas cuando se salga en el lobby. O lo puedes quitar. Ahorita ahí está activado y se ve así. Puedes elegir cualquier carro que tú quieras. Se puede de este o la coladera o así, la moto o lo que sea y nada más lo seleccionas. Y se pone de este lado. Y bueno, lo quito y miren, así se ve. Ven cómo está rotando. Entonces de este lado tenemos el rango. Nada más que pues como no ha jugado, no he jugado, pues no. No aparece nada, pero sí lo pueden ver y le salen sus estadísticas y todo. Y le volteamos para acá. Y aquí están las paredes. Como tampoco no hay ninguna, pues no se puede poner ahorita ninguna. Pero es igual, la seleccionas de aquí y creo que se pone y ya. O la tienes que arrastrar, no sé bien. Miren, así es para que no gire ni nada. Y aquí está la opción también para rotación automática y gira así, normal. Yo digo que se ve mejor así. Pero pues sí, cada quien. Y de este lado es... Creo que las patinetas o alas delta o algo así. Pero eso no se puede cambiar. Ay, qué moví. ¿Ven? Se ve más bonito ahí eso. Aquí está el pase. Pero pues aquí no... Aquí no cambia nada así de... Diferente que en el free normal. Pero sí se ve... Pero sí se ve... Como que... Más bonito. Entonces, a ver, déjenme ver. Su perfil. El perfil sí sale diferente, miren. El fondo es diferente. Bueno, creo que es lo único diferente de Free Fire normal. Pero sí se ve más bonito. Los personajes. Pues también igual se ve mejor así. Las mascotas. Lo único que cambia es el fondo. Todo lo demás se ve igual. Le hubieran puesto uno más colorido. Colección. De colección, todo igual. Armas. Igual todo. Eventos, igual. Aquí lista de amigos, igual. Nos vamos a configuración. Y... A ver. Aquí está para configurar lo que es Free Fire Max. Le puedes poner video de inicio de sesión. Está encendido. A ver si lo tenemos apagado. ¿Qué pasa? No sé. Pero sí, aquí hay varias configuraciones. Estilo de lobby, estilo de audio, animación, efectos visuales, textura HD, efectos de vehículo. A ver, si le apagamos. Pues no veo ninguna diferencia. A ver, ¿verdad? Pues así, pero a ver. También está lo de crea tu mapa, pero... Tampoco aparece. Tiene... Tengo que desbloquear el nivel 8 para poder ver eso. Pero es un mapa que pues tú lo puedes crear. Le puedes ahí añadir cosas como casas, cajitas, así como para salas de 4 vs 4. Pero... Tengo que desbloquear el nivel 8 para poder jugarlo. Entrenamiento igual. Todas a nivel 8. Pero... Creo que si van a... Iban a estar dando... A ver. Lo de las alas, pero... No, creo que no. Nada más está esto de vento. Quién sabe, a lo mejor y después ponen lo de para comprar las alas. O quién sabe cómo vaya a ser. Y pues a ver. Les voy a enseñar un poquito de los mapas. Del mapa de Bermuda. Entonces si le tengo que seleccionar o cómo. No. Ok, el lobby. Pues yo digo que el lobby está igual. ¿Qué pasó con la loc? Ahí estaba el lobby. Ya me está. Acá estaba otro, pero tampoco está. Aquí estaba otro. Yo digo que el lobby se ve igual. Lo único que le cambiaron fue el... El... ¿Cómo se dice? No sé si para ver el mapa así como... Ya más... Diferentes aquí o... O a lo mejor me equivoqué. Es que no, no... Apenas lo estoy viendo. A lo mejor me equivoqué de Bermuda. Y la Bermuda remasterizada. Miren. ¿Ven cómo saliste de la partida y todo se fue seleccionando solito? Eso yo creo que está chido. A ver qué es esto. No, le voy a tocar. Pues quién sabe. A lo mejor es la región, pero a mí no me apareció el Clock Tower que estuvimos viendo así en otros videos. O a lo mejor yo me equivoqué. ¿Quién sabe? A lo mejor... A lo mejor puedes ver los mapas. A ver Bermuda remasterizada. A ver Bermuda remasterizada. A ver Bermuda remasterizada. A ver Bermuda remasterizada. Bueno. Este... Me despido. Yo soy Alondra. Y... Bueno. Eso es todo. Los quiero mucho. Adiós.